¿Qué tal, pasión? ¿Cómo va, gente linda? Con cariño, esta es la poderosa Julia Pulenta Y de la mano de H.O., como siempre Claro que sí Parafaz, Gargiel, Emanuel, Luis Guillón ¿Qué pasa? Julia Pulenta Leonis Creo que nunca me desprenderé De ese cariño que me has dado tú Si con mirarme me has estar feliz Si tu sonrisa es para mí La luz de mi existir Y con cariño para todos, Santa Fe San Nicolás, abrazo Esto dice para Martín ahí Y la IPF, ¿no? Si tú me das De luna yo te daré La luna y si me das Un beso me derrito En tu cuerpo Si tú me das De luna yo te daré La luna y si me das Un beso me derrito En tu cuerpo Y cumbia pulenta De la mano de H.O. Esto suena Aquí dice Andresito ¿Cómo que no? La verdadera cumbia ¿Y dónde está la tribuna? Quiero palmas Palmas arriba, arriba, arriba Palmas, pasión, dale Para Walter Como siempre, muchas gracias, dale Carlitos Dice Ferruzzi Cumbia, cumbia Y Agustín Esto es la poderosa Con sabor Como en aquella época Díselo La poderosa Para mi amigo Pepe de Rocal Con cariño Sabor Y dónde está la gente linda De pasión Che Y esto dice lo nuevo Mirar tus ojos Fue como encender en mí La llama ardiente del amor Sentir latir de nuevo el corazón en mí Tocar tus manos Fue como palmar tu amor Tan húmedas me pareció Que presentías el amor muy cerca Te llevo prendida a mis sueños Espero yo sea tu dueño Mi mente dibuja tu cuerpo Te espero con brazos abiertos Te llevo prendida a mis sueños Te espero yo sea tu dueño Mi mente dibuja tu cuerpo Te espero con brazos abiertos Y con cariño Esto es la poderosa Y con cariño Gracias como siempre lo pasó Con cariño Para toda la linda gente en los hogares Mirar tus ojos fue sentir amor La luz que iluminó mi corazón Y como dice Mirar tus ojos fue sentir amor La luz que iluminó mi corazón Para Emi Para Emiliano Y la 4.6 Allá en mi barrio Con cariño ¡Lubia! ¡Lubia Muleta! ¡La Poderosa! ¡La Poderosa! Y su cantante